Bueno, algo se me olvidó, pero ya lo corregiré después. Entonces, bueno, voy a reexplicarlo súper rápido porque no le puse a grabar, pero voy rapidísimo. Entonces, por ahí a todos les va a servir, creo. Vamos a marcarlo con verde, chillante. Entonces, tenemos ese circuito que ven aquí donde está el asterisco. Hay que simplificarlo a un circuito que solo tenga la fuente de 7 volts, una resistencia y otra fuente de voltaje. Entonces, lo que yo sugerí es partirlo aquí y a la derecha simplificar, combinar las resistencias y combinar las fuentes de corriente. Las resistencias es 1 en paralelo con 3, que me da 3 cuartos. Las de corriente es menos 2 porque va para abajo y más 5 porque va para arriba, es decir, 3 amperes. Y ya estuvo. Como tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, puedo hacer transformación de fuentes a la derecha de la línea verde. Ahí está. La transformo y la resistencia sigue siendo 3 cuartos. La fuente de voltaje por ley de Ohm es 3 amperes por 3 cuartos, 9 cuartos. Y para cumplir lo de tener una resistencia y una fuente de voltaje, la fuente de voltaje ya está, aquí está sus 9 cuartos. Pero una resistencia no tengo, tengo 2. Estas 2 que están en serie, pues la sumo a 15 cuartos. Y ya tengo resuelto el problema. Gracias. El inciso A. Inciso A. Inciso B. ¿Cómo encuentro la potencia en el circuito original que entrega esta fuente? Yo lo que sugerí o sugiero es matar las fuentes de corriente y quedarme solo con la de 7 volts. Y simplifico y me queda paralelo. Y el resultado del paralelo en serie con 3. Entonces, aquí está, miren, me queda 15 cuartos. Y la potencia se saca con voltaje, que es 7, entre resistencia. Resultado, aquí no se ve muy claro, lo vuelvo a apuntar, 13.07 watts. Y ahora hacer lo mismo, pero con el resultado del inciso A. ¿Mato a cuál fuente? Pues la de 9 cuartos. Aquí está muerta, como un corto. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? 7 volts, 15 cuartos. Es decir, es lo mismo que aquí. 7 al cuadrado entre 15 cuartos me da lo mismo que acá, porque es la misma operación. 13.07. Y ya está demostrado el inciso B. Que la fuente de 7 volts en el circuito original entrega lo mismo que la fuente de 7 volts en el circuito simplificado. Se acabó. ¿Ok? Lo repetí porque no había grabado. Bueno, ya grabé y lo repié. Por eso me fui un poco más rápido. Bueno, vámonos al 8.32. El 8.32. De la tarea 8, me refiero. Es un... Es un... No, no, no. No. El 8.32 es un Tebenin. Ok. Entonces, tenemos un bicho de esta forma. Tiene unas terminales aquí. Otra resistencia. Terminales. Resistencia. Resistencia. Fuente de corriente. Para arriba. De cabeza. Nuestra de cabeza. Y ya quedó. Las resistencias son... 2, 5, 1, 3. Las fuentes son... 2, 2, 4. Quieren el equivalente de Tebenin visto desde estas terminales. Ok. Aquí le ponen un voltaje que se llama Vx. Lo voy a poner hasta en color rojito, que es como rosita, que es el que usan en el libro. Miren. Bueno. Capa nueva. Sugerencia. Lo quieren en esas terminales. Ergo, o por lo tanto... Abre en esas terminales, es decir, quiten lo que está aquí. Como les piden Tebenin... Entonces, pues decidan a como quieran, ¿eh? Como les daban un más menos Vx, pues pónganle aquí nomás para no llevarle la contraria al dibujo. Que se va a hacer más menos V o C. ¿Ok? ¿Por qué lo abrió el profe? ¿Así? ¿Por qué hacer eso? Vean esta línea que está aquí abajo. ¿Qué me pueden decir del dibujo que quedó cuando borré la resistencia de 5 ohms? Y quedó así como está el dibujo ahorita. ¿Qué me puede platicar algo de cómo quedó este circuito? Cuéntenme. ¿Cómo dice una canción por ahí? Anda, ven y cuéntame. Canción vieja de mi época. A ver. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Qué? ¿Qué ven ahí? ¿Qué pueden hacer? Y esa raya negra de abajo que está apuntando en una flecha azul. ¿Qué onda con eso? ¿Qué significa? No sería como nos dijo cuando, como las primeras tareas que son, o sea, que se pueden hacer o se pueden resolver de manera, o sea, una del lado izquierdo y una del lado derecho y la de abajo nada más las unen. O sea, exactamente, o sea, la línea de abajo que tiene esa flecha, o sea, la línea de abajo que tiene esa flecha solo indica que la referencia es común. Es decir, ¿qué? Es decir, que esta sería su referencia y esta también. Que es la misma referencia. Ahí el voltaje cero, digamos, para los dos. ¿Ok? Ya, es todo lo que, esa línea que está ahí uniéndolos, para eso sirve, para fin práctico de análisis lo podemos borrar, recordando que la de abajo es nuestra referencia o voltaje cero. Vamos a encontrar entonces, con respecto a esta referencia, a este nodo de referencia, ¿cuál es este voltaje? Y eso, pues es una, es una malla, ¿no? O como lo quieran llamar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a hacer la de la derecha, vamos a llamarle a este de aquí, vamos a ponerle un color así, rojo, a este se va a llamar el voltaje 1, este, y este se va a llamar el voltaje 2. A ver, ¿cómo encuentro B2? ¿Quién me dice? Así rápido, ¿cómo lo encuentro? Es una fórmula facilísima. ¿1 igual a 3? No, B2, B2. Dígame la fórmula, de hecho la respuesta también me la pueden decir casi, como dicen los matemáticos, perdón, por inspección, pero, ¿cuál es la fórmula? Síguense, tengo 4 volts, me parece que son 4 volts de altura, ¿no? Aquí es la referencia, y aquí subo 4 volts, ¿no? Y luego, por este caminito, se bajan 4 volts, y luego se vuelven a subir, ¿no? Y vuelven a bajar, y así sucesivamente, pero es un circuito. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuál es el voltaje en el nodo 2? Pueden usar fórmula, pueden hacerlo por el concepto de voltaje, pueden hacer la malla si quieren, pero díganme cuánto vale el voltaje en el nodo 2. Hagan si quieren la malla, mejor, pueden ponerla, borren mis flechas, y como dice por ahí, ingueso, este si 2, y hagan la malla, faltaba más, y díganme cuánto vale el voltaje en el nodo 2. O alguien que lo pueda sacar más rápido, no importa. Eso lo tienen que poder sacar así, como dicen, de verdad, por simple inspección. Tiene más de verlo, el voltaje 2 es tanto. ¿Alguien? ¿Uno? ¿Cuánto? ¿Uno, profesor? ¿Uno? Claro. Sube 4. Y aquí se cae 3 volts. Y aquí se cae el otro volt. Y ya llegó a cero. Pues sí, está exacto para que caiga así. Hay 4 ohms, hay 4 volts, pues se debe caer de a volt por ohm. Eso es una coincidencia, ¿eh? Porque la corriente es un amper. Pero también es un divisor de voltaje. El voltaje en el nodo 2 es, ¿en qué resistencia la quiero? En la de 1. Las resistencias son 1 más 3 y es una fracción de 4. 1. O pueden hacer la malla. Pueden hacer lo que quieran. Pero bueno, el voltaje 2 es un volt. Ya. Ahora hagamos el cálculo para, este fue, digamos, en el 2. Hagamos en el 1. Ahí, como tenemos una fuente de corriente, pues puede ser confuso, pero también puede ser que no lo sea. Ah, miren, vamos a escribir una ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sale? Vamos a ponerle, vamos a poner aquí la, ahora sí la dirección de este lado, de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a poner, bueno, y 1, ya sabemos, por cierto, que es 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y 1 es 2. Ya está resuelta. ¿Ok? Entonces, si ya está resuelta, yo ya sé qué voltaje hay. Vean cómo puse la dirección de la corriente en sentido antihorario. El voltaje este, que le voy a llamar B de 2 ohms, pues está bien fácil, B de 2 ohms, es ley de ohm, ¿no? 1, resistencia por corriente, 4. ¿De acuerdo? Cambio de color. Este voltaje de aquí, a veces el verde no se ve muy bien, usemos el negro. Este voltaje de acá se llama B1, el que está a través de la fuente de corriente. Entonces, hagamos la ley de voltaje de Kirchhoff. En el sentido antihorario, horario, como quieran, pero antihorario porque así le pusimos la flecha, ¿no? Entonces, sería menos B1 más B2 ohms menos 2 volts. Menos porque estamos recorriéndola así, les recuerdo, ¿eh? Igual a 0. Yo quiero B1, es el que me interesa. B1 es igual a, esta la pasé para acá, ¿eh? B2 ohms, que es 4, menos 2 volts. 2 volts. Sí, B1 vale 2 volts. Y ya. Punto. ¿Hay alguna duda sobre eso? Si es una malla, vi, silvestre. Pueden también hacerlo por análisis de nodos. Corrientes que entran, corrientes que salen. O si está tan sencillo que, de hecho, puede ser que hasta se vuelvan así de, ah, no sé qué este, no sé cómo resolverlo. Porque hay tantas formas. Puede ser transformación de fuentes, porque tienen la fuente y tienen la resistencia en serie. Pueden transformarla. El nodo no se pierde porque el nodo de interés es el que está en la punta de la flecha de 2 amperes. Entonces, ese nodo no se pierde. ¿Sale? Así hay mil formas de hacerlo. Así es el circuito más sencillo del universo. Bueno, casi el más sencillo. Pero ya tienen B1 y tienen B2. B2 y B1. El voltaje de circuito abierto es igual a... Espero que todo el mundo se dé cuenta que es B1 menos B2. O sea, se hace un volt. ¿Por qué? Porque el 1 está de lado. El voltaje 1 está de lado de la terminal negativa. Por eso va primero. Y el menos está del... El 2 está de lado de la terminal negativa. Por eso llevo el... Signo menos. Positivo, 1. Negativo, 2. Primero y después. Entonces, todo ese circuito está ahí. Ya tengo su voltaje de circuito abierto. ¿Qué me falta hacer? Bueno, hasta aquí tienen alguna duda. Acuérdense que esta sesión es para que les explique. Si tienen dudas, díganme. Si algo no se entendió, se vuelve a explicar. Profe, en la final de BOC, que es igual a B1 menos B2, que es igual a un voltio. ¿Por qué es igual a 1? Ah, pues porque B1 vale 2. Entonces, aquí es 2 menos 1 igual a 1. Ah, ok, pero... Mira, ve... Digo, sí chequen, porque capaz que lo pongo al revés y ya todo se fue al demonio. Después que tengo mal el signo y después de... Digo, no es que sea mucho trabajo, pero es algo de trabajo, ¿no? Entonces, sí hay que checar los signos bien. ¿Dudas? Queridos alumnos. Bueno, entonces, vamos a seguir. Acuérdense que es un voltio. Ahora, yo hace rato, no es que haya hecho trampa, pero mi explicación de cuando quité los 5 ohms, está bien, pero para que no se me vayan a confundir y lo vayan a hacer mal, lo realmente correcto es hacerlo así. Es... ¿Qué te pasa tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí está. Nueva capa. Lo realmente correcto es haber hecho esto, mira. Es lo mismo, ¿eh? Sí, es exactamente igual, ¿eh? Pero para que sea más claro, lo quiero hacer del siguiente modo. Voy a poner aquí... ¿La resistencia de cuánto era? ¿De 5? Sí, de 5. Y voy a hacer el corte de Tebenin lo voy a hacer acá. ¿Sale? Entonces, la de 5 ahí sigue, ¿eh? Porque soy el profe y ya se hace lo que yo diga. No, 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 espérate. Sí, y me sirve cortar ahí porque ya vieron que me quedan dos circuitos. Pero la de 5 ahí sigue, ¿eh? Entonces, ahorita voy a regresar a analizar, cuando yo reconecte el equivalente de Tebenin, que todavía no acabo de sacar, tengo que reconectarlo en estas terminales. Así, yo corté aquí. Y aquí están las terminales. Bueno, tengo que conectarlo a estas terminales, teniendo en cuenta que lo que yo reconecte va a estar con una resistencia esta de 5, ¿sale? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Bueno, dicho eso, ya lo voy a dejar indicado, hay que encontrar la resistencia de Tebenin. Eso no lo hemos hecho. Quedamos que el voltaje OC es igual a un volt y que está así, ¿no? Más, espérate. Más, menos VOC. ¿Pero y la resistencia de Tebenin cuánto vale? Muy fácil. Matamos las fuentes. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo se les da cuello? Bueno, estas nada más se borran. Así que adiós. Se deja el circuito abierto. Ya. Y las otras se hacen corto. 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 Y hay que ver cómo esas terminales, si los puntos azules grandotes, cómo qué resistencia ven. Entonces, quiero que se den cuenta que estas dos están en paralelo, ¿no? Entonces, sería RTH 1 en paralelo con 3. Bueno, eso, ¿cuánto quedamos que era? Tres cuartos, ¿no? Hace rato lo hicimos. Sí, tres cuartos. Bueno, pero, entonces, es un impacto. Todavía no lo acabo, ¿eh? Entonces, voy a ir borrando para que el circuito me quede un poquito menos confuso. Quedar muy grosón, ¿eh? Pero no importa. Aquí me queda tres cuartos. Y estoy, espero estén de acuerdo conmigo que esto está en serie. Sí, de esta terminal que está aquí a esta terminal, vean, hay un caminito de trenecito, ¿ya vieron? Están en serie, ¿no? Entonces, pues es uno en paralelo con, no sé qué hice, uno en paralelo con tres, que son tres cuartos, más dos. O sea, según yo, es once cuartos. Once cuartos. Entonces, ya tengo el equivalente de Tavenin. Mi Boc de un volt y mis once cuartos. Entonces, ¿y eso cómo se ve? Hagamos el dibujo ahora sí, ya la verdad. Tengo mi Boc y mi RTH. Esta terminal la voy a llamar A y a esta B. Vean cómo aquí dice positiva de B o C. Ah, bueno, entonces esta es A y esta es B. ¿Sale? Después le voy a conectar aquí mi resistencia de 5, esa que había dejado por ahí. ok. Se dan cuenta todavía no termino porque el equivalente de Tavenin no se entrega así. ¿Cómo podríamos entregar el equivalente de Tavenin si ya lo tengo de esta forma? ¿Cómo lo simplifico para que sea realmente un equivalente de Tavenin? ¿Qué hago? ¿Cómo quito el 5 estorboso que está ahí? No lo puedo borrar, ¿verdad? Es lo que les dije hace rato, no lo puedo borrar nomás por mis pistolas. ¿Qué hago? ¿También se le ocurre algo? ¿Qué hago? Obviamente RTH tiene un valor 11 cuartos y VOC vale un volt. Ahí están los valores. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo convertir esto a, digamos, un VOC' una RTH' con las terminales ahora sí, las originales estas. ¿Cómo puedo hacer eso? Es el último paso. No pueden quedarse ahí. Digo, no se las pongo mal, pero sí me enojo porque ese paso debería ser lo más sencillo del mundo. ¿Cómo puedo combinar la RTH con 5 sin perder estas? Estas no las pueden perder nunca. ¿Qué se les ocurre que puedan hacer? Piénsenle, piénsenle, piénsenle. como tip. Acuérdense que esto originalmente estaba desconectado, originalmente estaba desconectado, ¿verdad? Yo lo vine a conectar. Imagínense que está desconectado. ¿Cómo puedo yo el equivalente de Tebenin reescribirlo para que la resistencia con la RTH con el ANCO se puedan combinar? ¿Alguien se le ocurre? No se podía multiplicar la fuente por la resistencia y cambiaba o sea, pasar la fuente de voltios amperes y que la resistencia quedara como para 5. ¿Y eso cómo se llama? Está bien. ¿Cómo se llama eso que me acabas de decir? ¿No era transformación de fuentes? Es transformación de fuentes. Hacen la transformación de fuentes, es decir, me encuentran el equivalente de Norton y en Norton pueden combinar RTH con 5 porque van a quedar en paralelo. Combinadas lo regresan a Tebenin y ya. Es decir, van a hacer un paso intermedio que está de flojera pues hay que hacerlo ni modo. Encuentran ISC RTH lo conectan con la de 5 y sus terminales no las han perdido ¿Ya vieron? ¿Cuánto vale ISC? Sepa la goma pero para eso está la Ledeon o sea C y es igual a B entre R B o C entre RTH y de cortocircuito entonces sería 1 entre 11 cuartos o sea esto vale 4 entre 11 ajá 4 entre 11 RTH ya sabemos que vale 11 cuartos entonces hay que hacer el paralelo en este instante paralelo de 11 cuartos con 5 es un número muy feo pero bueno voy a irme así para acá entonces queda la fuente de corriente la resistencia y las terminales esta les queda 55 sobre 31 o sea oh my god y la fuente pues sigue quedando de 4 entre 11 ¿no? y luego lo hacen a través la transformación de fuentes ¿no? o sea para la B o C prima porque no es la misma que antes ¿verdad? pues multiplican corriente por voltaje este les da 20 entre 31 el producto de multiplicar estos dos la resistencia sigue siendo 55 entre 31 y estas son ahora sí esa es la respuesta ya tienen el equivalente de Devenin del circuito original que nos habían pedido ¿ok? entonces este pues yo vuelvo a mi a mi cantaleta de siempre que los debe tener hartos que es Devenin Pachaza para eso está bien si no hay se dan cuenta las operaciones pues sí son pues son las mismas así son sencillas me refiero no hay mucha lo conocía así como mucha ciencia en ellas son como pues son más o menos sencillas bueno desde mi punto de vista ¿verdad? obviamente esto que yo acabo de hacer ustedes ustedes lo pueden resolver de otras formas una de las posibles digamos soluciones dado que el circuito tenía cara de tres mallas pues hacer tres mallas y realmente una era una super malla ¿sale? eso también se puede hacer digamos irse más por la fuerza bruta y no tiene nada de malo inclusive puede ser más rápido porque es como decirles pues es menos confuso pues ya saben que las mallas son mallas escriben sus tres ecuaciones los números la verdad es que no son grandes ni feos puede ser que el sistema les quede más sencillo y como hay una super malla una de las ecuaciones va a ser muy fácil y dos menos y uno si las ponemos en el sentido de las manecillas del reloj y dos menos y uno va a ser dos entonces eso pues les ayuda mucho como tienen fuentes en las orillas eso también les va a ayudar mucho a hacer mallas entonces digamos esa es otra cosa que pueden hacer ¿no? o tres nodos aunque tiene cuatro nodos dos están resueltos entonces dices bueno pues tampoco está tan mal ¿no? entonces hay 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 más formas de hacerlo yo lo ahorita lo hice realmente lo hice por Tebenin porque son las instrucciones digamos ¿no? pero pueden hacer pueden encontrar el equivalente de Tebenin como quieran yo lo encontré haciéndolo por Tebenin pero eh mientras no diga la instrucción utilice el método de Tebenin pues no tienen por qué hacerlo por Tebenin ¿no? es muy diferente la instrucción encuentra el equivalente de Tebenin a utilice Tebenin ¿eh? si no es lo mismo encontrar el equivalente es entregarme este resultado ¿cómo? como sea mientras sea un método legal ¿no? así no copiar es mallas nodos lo que quiera utilice ah no perdón me la pellizco pero tengo que cortar este hacer el contar el voltaje de Open Circuit la residencia de Tebenin o si es Norton hacer el coro y si es el caso donde hay fuentes independientes y dependientes pues este contar las dos si es el caso de que hay puras independientes perdón dependientes excitar con un hubo un ampero entonces ahí si ya es utilizar el método ¿no? pero hay dos que tienen para elegir entre comillas ¿no? depende mucho de de la instrucción ok estaba por ejemplo viendo que la respuesta del 32 no lo que hice entonces lo voy a checar este para ver qué pasó me he dado cuenta que muchos problemas del solver eso ya lo había notado muchos problemas en el solver cuando hacen mallas se les olvida se les pasa voy a volver voy a quitar esto pero así lo hacen muchísimo estos casos perdón ¿dónde estoy? aquí estos casos oh que su guayaba ya no lo hacía este caso por ejemplo ustedes saben muy bien y uno y dos y tres cuando lo hacen por mallas en el en el solver me he dado cuenta de así ya estoy harto que en el solver hacen lo siguiente por ejemplo la malla dos bueno si la tres digamos saben muy bien que es uno por y tres menos y dos no más tres y tres menos perdón más cuatro igual a cero ah pues por algún motivo el solver se le olvida restar la corriente de la malla de junto ¿por qué? no sé bueno sí porque está mal entonces obviamente pues cuentan otra respuesta y claro para la malla de arriba hacen lo mismo ¿no? bueno o la super malla ¿no? digo no voy a ponerlo todo pero sería más cinco y dos más uno y dos menos y tres igual a cero ¿no? digamos nada más lo hice hasta acá ¿no? ah pues otra vez por algún motivo lo dejan ahí más y dos ¿y dónde está la resta de la corriente de la malla tres? no la ponen ¿no? entonces eso obviamente está mal así esto está mal ustedes saben que está mal ¿no? ustedes que sí pues ya le saben bien ¿no? así ese tipo de cosas las hacen constantemente no digo que este es el caso ¿eh? honestamente no 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 lo sé porque no lo estoy así no lo no lo he resuelto este así no tengo que checar el solver a ver qué tonterías hicieron pero hay muchos hay muchos problemas pero montones así montones 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 en donde cuando hacen mallas y tienen un elemento entre mallas como la resistencia de uno de ahorita no ponen la resta de las dos corrientes a veces lo ponen y a veces no pues ustedes muy bien saben que eso pues va a estar mal ¿no? y bueno pues eso no es correcto pero para nada entonces ahí sí pues tenemos un problema pues grave ¿no? por ejemplo aquí estoy viendo que aquí sí lo hicieron aquí sí está bien hechas las ecuaciones eso está bien pero bueno hay varios en los que sí tienen esa bronca y se siguen así te está mal y resuelven mal con esas ecuaciones y tanto en el digamos en mallas así como de circuitos uno como en mallas de circuitos dos lo que llaman impedancias entonces pues muchos de sus compañeros me dicen por eso es que está mal la respuesta del libro ¿no? o la que yo les pongo digo a poco y efectivamente ya cuando reviso porque además les doy copy paste ¿no? les pongo así más digo ah sí es cierto está mal la ecuación entonces ya la hago yo con calma y digo ah tienen todas las razones está mal la respuesta es esta ¿no? entonces aquí capaz que se me fue algo por ahí lo revisaré pero el procedimiento digamos por tema esa es más o menos la idea ¿no? lo voy a checar bien 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 y en caso de que pues yo esté mal ya les mando bien bien la corrección de por qué si está mal el libro por algún motivo no veo por qué lo tendrá que estar mal pero bueno alguna cosa rara habrán hecho puede ser este les digo también ¿no? ¿algún otro problema que tengan por ahí? ¿no han llegado a capacitores ¿verdad chamaco? sí ya dejo la primera tarea de capacitores inductores pónganse a hacer esa ándale esa la verdad es que les digo está fácil porque es combinaciones entonces no hay mucha bronca pero háganla espero que no tengan dudas porque pues es como resistencias pero bueno de todos modos háganla porque ya el examen lo repito es el lunes ¿alguna otra duda que tengan? ¿tú das dudas dudas? ¿tú das? chicos ¿no más? si aún no tienen dudas bueno pues ya la dejamos ahí y les recuerdo que el día lunes es su examen que lunes se entregan las tareas te hay que llenar la clásica hojita esta de de este de tareas con el total ya saben que no me pongo flamenco para el tema de la hora de entrega mientras no me lo entreguen a las cuatro ¿verdad? yo sé que hay complicaciones este por las tomadas de fotos y eso de todos modos no abusen y este y pues les deseo mucho éxito ¿sale? en su examen y pues cuídense mucho estudien por favor ya no quiero que reprueben así horrible ¿ok? y bueno pues los dejo entonces ¿sale vale? muy bien pues chavos muy buena tarde nos vemos el lunes 2 pm reciben su correo en su buzón como siempre bye bye provechito buenas tardes ¿sale? no